Cuadro de mando integral privado y público Un proyecto de investigación entre Robert Kaplan y David Norton comenzó en 1990, dedicado a explorar nuevas formas de medir el desempeño organizacional del sector privado. El cuadro de mando integral analiza permanentemente tres dimensiones claramente definidas. 1. Estrategia Es hacer la estrategia, la agenda organizacional principal. El cuadro de mando integral permite que las organizaciones escriban y comuniquen su estrategia de forma que se comprenda y se aplique. 2. Enfoque El cuadro de mando integral contribuye con que cada recurso y cada actividad de organización se alinee con la estrategia, es decir, fortalece el enfoque de la estrategia. 3. Organización El cuadro de mando integral proporciona la lógica y la arquitectura para establecer nuevos vínculos al interior de la organización, movilizando al talento humano hacia la estrategia y resultados. El cuadro de mando integral involucra la estrategia utilizando en la creación de valor las cuatro perspectivas diferentes y son 4. Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento La pregunta es, ¿están integrados la infraestructura física y la tecnológica con el talento humano para sostener la organización? 5. La siguiente perspectiva es Perspectiva de Procesos Internos La misma que pregunta, ¿los procesos de mi empresa generan valor al cliente externo e interno? 6. La perspectiva del cliente pregunta, ¿mis clientes están satisfechos con el producto, servicio, precio, la plaza de venta y la promoción? 7. Y finalmente, la perspectiva financiera, ¿los resultados financieros satisfacen el retorno de la inversión? Los cinco principios del cuadro de mando integral son 1. Traducir la estrategia a términos operativos 2. Alinear la organización con la estrategia 3. Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de toda la organización 4. Hacer de la estrategia un proceso continuo 5. Y finalmente, movilizar el cambio mediante el liderazgo del talento humano 5. En 1996, Robert Kaplan y David Norton comenzó el cuadro de mando integral 6. Y en el 2000, los resultados de implementaciones en organizaciones gubernamentales 6. Se evidenció claramente el aporte en la definición de la estrategia 7. Y con ello, proyectos, planes de acción para la gestión pública en muchos países del mundo 7. El cuadro de mando integral de la gestión pública es diferente al del sector privado 8. Sin embargo, involucra la estrategia de la institución gubernamental 9. Para crear valor al ciudadano en las cuatro perspectivas diferentes y estas son 9. Perspectiva financiera 10. La pregunta en esta perspectiva es ¿Cómo debo asignar los recursos para alcanzar resultados de satisfacción al ciudadano? 11. La siguiente perspectiva es aprendizaje y crecimiento 12. Y esta pregunta ¿Están integradas las infraestructuras físicas y la tecnológica con el talento humano 13. Para sostener la gestión de la institución pública? 14. La perspectiva de procesos internos ¿Los procesos de la institución pública agregan valor al ciudadano? 15. Y finalmente, la perspectiva del ciudadano 15. La cual pregunta ¿El ciudadano está satisfecho con el servicio que gestiona la institución pública? 16. Esta construcción, desde la perspectiva financiera del cuadro de mando integral 16. Hasta la perspectiva del ciudadano 16. Permite visualizar claramente la estrategia de cada institución pública 16. Y con ello, que el talento humano de la organización 16. Lidere y se comprometa con el cambio 16. Los cinco principios del cuadro de mando integral anteriormente citados 16. Son aplicables en los diferentes sectores de la gestión pública 16. Lo que permite una adaptación sencilla en las instituciones como de sus servidoras y servidores públicos 17. Finalmente, el cuadro de mando integral en la gestión pública 17. Genera excelencia en los procesos que suman resultados orientados 17. Hacia la satisfacción de los servicios que recibe el ciudadano en nuestro país. 17.